El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Vamos a hablar con las sorteronas. He observado un comportamiento de ustedes, perdidas, fracasadas en el amor. Dale, amiga. Las hiper exigentes. Gracias. Gordas que quieren un tipo que vaya al gimnasio, feas que quieren un tipo bonito. Ese soy yo. Así es. Mujeres en olla que porque se graduaron de contabilidad de la UAS o de la universidad de la tercera edad, están esperando un tipo con cuatro maestrías. Te tengo una noticia. Oye. No va a llegar. Viejas que quieren un joven. Viejas que quieren un joven, etcétera. ¿Cómo le llaman ahora a estas viejas derrotadas de la vida? Colágeno. Colágeno. Que emprendieron. De todos los idiomas del mundo, Alberto eligió la violencia. A ustedes, señoritas, tienen algo en común todas, cada vez que algún incauto varón, por error o por angurria, le manda un mensaje por DM. Y terminan ustedes, antes de responder el mensaje, ya ustedes en su mente construyeron una relación. Yo tengo un pig en Twitter, que se llama Boda. No vamos a hablar del tipo. Ya ustedes empiezan a construir una relación, a dónde van a salir la primera cita. El tipo está escribiendo un hola. Es verdad. Y ya ya le revisó las fotos al tipo. Todo. Ya ahí entró, lo miró y dice, ay sí, él me gusta. Mira. Ay, 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 vamos a salir para tal sitio. Pero voy a esperar que sea el que me invite, pero yo le voy a decir para dónde. Y ya ustedes tienen el discurso de la noche y el set up de la conversación. Alberto Vargas. ¿De qué van a hablar? Vargas. Ustedes siempre van y hablan de sus proyectos, del de ustedes. No escuchan el del tipo, ni muerta. No, no, no. Es que lo que importa es el proyecto suyo. Ya usted dijo, este varón va a empezar a salir conmigo y vamos a tener una relación. Dos años, un año y medio. Nos casamos. Nos casamos. Y el año que viene, yo en dos años y medio, tres años embarazada de un varoncito, por favor. Yo me he hecho la pedida. Es que se va a llamar casi siempre con el nombre de un ex que las dejó frustradas, de segundo o de primero, y del papá que por lo general ha estado o ausente o murió cuando usted era muy joven. Ese es el perfil psicológico de la que hacen estas vainas. Entonces, vamos a hablar. Que yo me he hecho el apellido. Vargas. Vargas de los Santos. Ah, sí, claro. Vargas de los Santos. Vargas de los Santos. Quiero hablar, quiero hablar con las que arman su proyecto cada vez que un tipo le escribe. Díganme, ¿qué es lo que las ha llevado? ¿Cuál es la desesperación que ha surgido en sus mentes? Que las lleva. Es cada vez. Por un saludo, buenas tardes. Un buenas tardes. Y ellas entran de una vez y le hacen un vaina. Duran 20 minutos para responder lo que revisan. Y ellas dicen, ay, este sí. Tú hasta ves el tipo de foto que sube, para tú saber cuándo se tiene la foto de boda. ¿Cuál es el ángel que conviene? Sí, sí, sí. ¿Qué tan astérico? Pero nunca. No sé si las más jovencitas lo están haciendo, pero he notado, he sentido, estoy viendo una desesperación indiear. Dios quiere un cumpleaños. Sí, sí, sí. Ahora le tengo el nombre del cumpleaños. Claro que sí. ¿Cuál es tu color favorito? ¿El azul o el verde? ¿Te jodiste? ¿Y te damos tu cumpleaños? ¿Qué pasó? Y un viaje para Disney con los dos, los dos con el mismo t-shirt, un de esos t-shirts que tú mandas a hacer en vaina, aquí en el que tú haces, con el nombre de ella, de que familia tal. Patrón, yo no me hice una sesión de fotos. ¿Cómo así? ¿Tú sola? ¿Cómo el tiempo? Yo tenía como un mes. Cámbiate. ¿Qué pasó? Vamos allí. ¿Qué pasó? Sesión de fotos. Cuatro. Sesión de fotos. Y tenía un letrero que decía, our first Christmas. Y la gente dice que, pero tienes mucho tiempo de casados. O sea, este es tu primer año de casados. Nosotros no. Dos meses. Puntos. Sesión de fotos. Loca, loca, psicópata. Es verdad. Es que yo tengo la foto y te lo voy a enseñar ahorita. Vamos a hablar. Venimos con eso. Venimos con eso luego de la pausa musical. Quiero que nos cuenten por qué ustedes están tan desesperadas que de un hola ya, chicas, chicas, ya ustedes empiezan a construir todo, toda la historia de amor. Mira, Alberto, si quieres que yo te diga una cosa. Lo que pasa es que ya a nuestra edad, como que yo no estoy diciéndole hola a la gente así random, de que yo no voy a ver un random en internet y le voy a decir hola. Entonces tú interpreta que la otra persona es igual, que tiene algún interés en ti. Adriana, es que de verdad, tú no te imaginas, yo no me estoy inventando esto. No, yo sé que no. Recuerda que yo me paso la vida observando el comportamiento humano. Sí. ¿Por qué ustedes, chicas, hacen eso? O sea, no está mal, lo que quiero saber es cómo terminamos ahí. Por aquello del que yo creo de la prosperidad, ¿cómo es el mapa de la prosperidad? Esa maldita desesperación, contrólela. No, es lo que pasa, bueno. O todo es su vaina. Sí, 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 sí. Tienen que salir a tal edad. Le quedan cinco menstruaciones más y lista. Ya mi vestido de boda es mi próxima boda, yo es más modesto. Siete, dieciocho, es el ritmo de la mañana. Mujeres que de una vez, desde que le dicen hola por Instagram, ya arman plan de relación. Vamos a hablar con ustedes. Veinte minutos por canal, ciento cinco punto uno, ritmo noventa y seis punto cinco. Me preguntan que por qué el outfit de hoy es que hoy amanecí más pájaro que todos los días y me puse algo que vaya alineado con cómo hoy me siento. De verdad que sí. Hoy amanecí y creo que esto me encaja bastante bien con el ánimo que tengo. Y te queda muy bien. Me queda bien. Así que vamos a la línea ahora. Vamos a hablar con estas mujeres que le dicen hola. Yo creo que nos expliquen qué está pasando con tu vida. Que un tipo te escribe y te dice hola, ya tú estás armando el plan de boda. Por favor, cuéntanos. No finjas. Llama al cinco tres uno noventa y seis cincuenta. También lo puedes escribir por WhatsApp. Digo WhatsApp, ¿no? ¿Cómo llaman la otra vez? Mi mierda. ¿Cómo no le escriben? Instagram. Y también por Twitter, arroba el ritmo es nuestro usuario. Yo le llamo a mi mejor amiga de una vez. Le digo, ay, Bobo. Un tipo me está escribiendo. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Señorita, estamos bien. Me alegro. ¿Se puede decir, Alberto, que distintamente de que están las chicas, los chicos también andan en ese güey? ¿Segura? Cuéntame. Te digo, claro que sí, te digo porque yo tenía un clavito sentimental. Ay, me gusta el término. Era utilizado única y exclusivamente para esos cines. Y me daba la libertad suficiente para yo hacer lo que quisiera. Me he encontrado una estrella. Amigos, hace algún tiempo. Y como que estábamos bien los dos y empezamos a escribir. Pero tiene un nivel de compromiso que me asusta. Ya está siendo un plan. O sea, que también tenemos hombres gordos, barriguses, inseguros, llenos de barba, ahí afuera que están desesperados también por hacer hogar. Dog lovers. Se puede decir que sí. Yo le salimos y ya entonces al otro día, no, que mira, que cuando no, que cuando no mudemos, que yo te voy a guardar cena y yo, espérate, espérate, espérate. Está como, estamos como complicados. Como que no estamos entendiendo. Se le llama love body. A ese nivel. ¿Cómo se llama eso? Y a mí realmente, y a mí realmente me impactó porque yo dije, concha, le parece que va muy rápido lo que te he dado. Un besito. Está como que hablando de instalarse y todo eso. Veo un nivel de desesperación. Un muchacho que no es un, no es barrigón, un chico joven. Pero lo veo como muy desesperado. ¿Cómo qué edad tiene él? Él tiene como 42. Y su entorno, ¿cómo es el entorno que hay alrededor de él? Su entorno es básico, no es un muchacho. Digo, de su círculo de amigos, si son hombres casados, que tienen hijos, que están viviendo la vida de familia, etcétera. Sí, sí, sus amigos juegan básquet y realmente sí. Tienen la mayoría, él es divorciado, tiene como un año y algo de divorciado, pero honestamente te llamo por eso, porque no solamente las chicas, los chicos también, y más si ven que la persona tiene un nivel de estabilidad mínima, o vamos a decir, bueno, promedio, y entienden que sí, que se pueden instalar y la mujer puede tirar para adelante si se presenta cualquier situación. Estoy de acuerdo contigo. Me la saqué. Totalmente. Gracias, mi amor. Otra que hace sus planes desde Lola. Buenos días. Buen día. Dale, amor, baja el radio, mi vida. Yo creo que eso es culpa de las redes sociales, esas influencers que se ponen a estar exponiendo su vida y que yo soy la más perfecta y que mi marido me llevó a ética y que si yo, que si yo, cuando y uno, se hace la idea y cuando un tipo le habla, ya cree que es lo mismo, pues no, mi amor, cae en realidad. El hombre inteligente es el hombre inteligente, mi vida. Gracias, amor. Y cuando pedimos, antes de que llegara el jugo, yo me estaba preguntando, ¿tú tienes algún problema que mi hija se muda con nosotros? Lo digo yo, pero ¿para dónde? Ay, Mariflora. No, mentira. ¿Para dónde, mi loco? Mentira. ¿Con no quién? Pero de por Dios, ¿va a mudarse para dónde? ¿Usted se va a mudar? Porque yo no. ¿De que antes de que llegara el jugo de limón? En serio, en serio, no había llegado el jugo, me dice, yo tengo una niña de 12 años, ¿tú tendrías problema en que se muda con nosotros? ¿Para dónde? Yo, si es adolescente, tendría problema. No, no, yo sí. Pero, ok, olvidémonos de la niña. Digamos que sí, yo le diría, sí, yo tengo problemas. Pero es que ella no está hablando de eso. No, 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 pero está bien, si me lo pregunta a mí, digamos que yo sigo, como dicen los gringos, ir con la corriente, yo le digo, adolescente, en mi casa, ni la niña. Pero lo que pasa es que la corriente de él estaba como en 2.40, ni siquiera en 2.20. En 2X. Demonios. No tenemos 20 minutos hablando. No, ese número yo lo eliminé, lo bloqueé, pero iban hasta las 12. Pero por los clavos de Cristo. Gracias, mi amor. Dice ella que esto no solamente de estas mujeres que se le está yendo el tren, sino también que hay hombres que andan desesperados. Me escribe una amiga por aquí que a ella le pasó lo mismo que a la oyente que llamó ahora, que ella salió con un muchacho y el pana desde que sentaron le dijo que él estaba buscando pareja para casarse y ella se asustó y le sacó los pies. Es verdad, eso es verdad. Las mujeres quieren que le hablen claro y cuando le hablan claro se asustan o no les gusta. Eso es verdad. Pero puede ser también que ella no esté buscando eso. Pues entonces no salga. Porque a la persona que tú le estás aceptando una cena, es muy probable que esa persona quiera pensar que hay otra, algo más. Se cobre la cena. A menos que ya estén claros y sepan que tú y yo es para una noche. Ah, ¿tú quieres hacer la cena? Vamos a cenar. Buenos días. Buen día, chicos. Dale, amor. Bueno, les cuento. En mi caso fue mi esposo quien estaba buscando algo serio y yo no. Nosotros comenzamos a salir un diciembre. En marzo él me pidió amor, el 18. El 3 de junio me estaba dándome anillo de compromiso. Y en marzo del siguiente año, que no teníamos todavía un año de habernos comprometido, ya nos estábamos casando. Yo, al principio, estaba un poco asustada. Asustada, pero evalué como la persona que le era, los valores que tenía y todo lo demás. Y dije, bueno, es una persona con quien vale la pena intentarlo. Y si sale mal, pues bueno, ahí están los divorcios. Pero realmente tenemos seis meses de que nos casamos con marzo del año. Y de verdad que les digo que no me arrepiento. Y él sí tenía un nivel de compromiso que yo no tenía. Y en vez de yo asustarme, yo como que, bueno, estaba yendo a terapia. Le comenté a mi terapeuta lo que estaba pasando. Y ella me dijo, no, mira, tú tienes que ver qué tipo de familia él tiene, cómo es con su mamá, los amigos con los que se relaciona. Y puede ser que tú seas su persona. Y por eso él quisiera dar el paso. Y efectivamente, él había vivido con dos parejas anteriores. Nunca había decidido casarse. Y conmigo sí, hizo todo como mandaba. Bueno, en dos meses llama que no te divorcie. Buenos días. Buenos días. Eso es lo que se llama optimismo. Hoy, en este viernes 13. Buenos días. Ay, qué bien. Buen día, buen día. Buen día. Eso es muy subjetivo. Yo creo que el problema es toda la presión social de muchas personas que tienen. Te lo digo porque yo salí con una muchacha en su tren pipí, Alberto. Sin hijos y sin nada. Y la segunda salida. Yo ya me estaba enseñando el apartamento ideal que podamos vivir juntos. Y los niños que podíamos tener. Y hasta me hablaste del colegio de los niños que podían ser. Ah, pues una buena convicción, señores. Es bueno para organizarse, amigo. Ah, hay una mujer. Hay mujeres que bajan una aplicación y cogen una foto del tipo y una foto de ella. Ah, sí. Así se van a ver de tus hijos. Sí. Mira, me dicen aquí, mi mejor amiga. La mente que se haga la otra persona con sus cosas no es mi problema. Y tiene razón la joven. Claro. Eso es un tú, mardito. Tú, mardito. ¿Es más? Claro. Si tú construyes... Porque yo me he pasado la vida soñando con ir a Disney. Y cuando fui a Orlando, ni por el diablo quise entrar al maldito parque. Mucha gente. ¿Eh? Mucha gente. No, es que eso es... Como de todo el mundo, no es una cosa llamar al diablo que verlo venir. Un filón para entrar. Carísima la boleta. Adentro tú hay que comprarlo. Todo carísimo adentro. Y todo es caro. Y yo, bro, me siento mejor en el medio de aquí, del pueblo. Y la paso mejor. Pero no estaba contando con la astucia de que Orlando es aburridísimo. A mí me encanta Orlando. Orlando es para viejo, por eso que te gusta. Me fascina por eso mismo. Buenos días. Dale. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Antes que todo, quería darle la gracia. Porque ustedes son un equipo bien dinámico. ¿Quién te está succionando? Mi esposa y yo siempre lo escuchamos en la mañana. Gracias. Cuando vamos a llegar a la escuela. Y con el tema que ustedes están tomando en el día de hoy, quería decirles que es que las personas muchas veces se idealizan. Sí. Es que proyectan con los temas. Y se hacen un mundo que realmente la otra persona dice, como dice el niño, what the fuck? What the fuck? Yeah. Gracias. Gracias a ti. Pero también pasa que cuando uno está... Él está ahí porque... Presión social. Cuando uno está en casa, por ejemplo, si yo te estoy cazando a ti... Ustedes son malditos, ¿eh? Qué desgraciado. Dale, dale, dale. No te dejes boicotear de estos perros. Si yo estoy en casa de Alberto, yo te voy a investigar y yo te voy a estudiar y yo voy a hacer todo lo que a ti te gusta y te voy a poner huevita. Ah, pero te voy a decir algo. Allá se me están descagarando unas paredes. ¿Tú las pintarías? Me amo por ti. Yo las rapillo, las pinto y las sello. Ah. Yo he comprado la pintura tres veces y la pintura se ha secado en la lata. No me da... Andar, diáñez. Tranquilo, mi amor. Óyeme, una mujer... Ay. Píntame otra vez. ¿Un qué? Un mesier, un mesier, un mesier. Pero... Un mesier. Pero a donde voy es que a veces las personas te idealizan. Pero es que tú estás siendo la persona perfecta para la otra. Cuando yo veo un varón y yo digo, wow, pero es que esa persona está haciendo exactamente todo lo que me gusta. Claro, porque quiere darme para allá. Bueno, luego de la pausa venimos hablando de qué es lo que está pasando. Hombres desesperados, mujeres desesperadas, lo que cuentan aquí las mujeres que me quedé solamente en un lado de la acera, en las gordas, profesionales, que van a los happy hours de los bares a ver si pescan marido. Las mujeres inteligentes antes, las de antes, las de otra generación, las que eran más pragmáticas, salían a diferentes lugares a ver dónde era que iban a encontrar a la víctima que iba a cargar con ella, a dañarle a su familia. No, y cuando te gustaba el vecino ya tendían los panties que se veían. Exactamente, por la ventana del baño. Yo era con un feo que ni me gusta. Y salía a la galería en bata siempre, en bata no, con una toalla más radiada aquí, que le tapaban nada más las rayitas de la panocha. Esa era la forma de conquista. De conquista anteriores. Yo vi dar mucha galleta, por mirar para donde no se debía. Ahí, ahí, ahí. Ya venimos al ritmo de la mañana, Ritmo 96. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.